¡Suscríbete al canal! Como estamos hablando ya para mañana porque cierran a las 8, no le va a dar tiempo de hoy y tenemos unas grandes ofertas allí en ropa casual y ropa oficial que son dos prendas por 15 euros a elegir y ellos pueden hacer el pack que quieran de las dos prendas. Tenemos polos casual de caballeros, conmemorativos de finales, tenemos camisetas de señoras, camisetas de niñas y también tenemos sudaderas de entrenamiento, chubasqueros, pantalones, que hay variedad, que no es solamente variedad y cantidad para que el que se desplace pueda sacar tajada. Estamos viendo imágenes precisamente de la inauguración. La verdad es que el aulé del Polígono Tore desde el primer día ha tenido una magnífica respuesta por parte de los aficionados sevillistas porque, como hemos comentado, encuentran prendas oficiales, camisetas oficiales y demás de otras temporadas, lógicamente, esa ropa más deportiva y a un precio que no encuentran lógicamente en el resto de las tiendas. En las otras dos tiendas tenemos, vamos a decir, lo nuevo, por llamarlo de alguna manera, y entonces lo de temporadas anteriores lo pasamos a esa tienda que es donde la estamos como liquidando o saldando, por eso se llama a aulé. Y la verdad es que la acogida que ha tenido marcha bastante bien. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de aulé. Como tú comentas, prendas muy variadas, tanto camisetas de otras temporadas, ropa más deportiva, para niños, para niñas, para ellos, para ellas, para todas las edades. Y por 15 euros, dos prendas. Entonces, puedes llevarte... Y pueden combinar, como tú has dicho, como quieras. Sí, sí, o una sudadera y un pantalón y tiene un conjunto entero por 15 euros, o llevarte un polo casual de lo que llevamos nosotros, que es más de vestir, y un pantalón de entrenamiento. Por ejemplo, una camiseta oficial, que hay donde elegir. Por último, vamos a recordar, si te parece, José Luis, el horario que tiene este miércoles antes, porque estamos hablando de la oferta localizada en la jornada de miércoles. Pues desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, interrumpidamente. Además, ahora el polígono, como en fiestas se queda más vacío, aparca fácilmente en la puerta. Tiene comodidad para eso. Pues muchas gracias, José Luis, por estar aquí en Sevilla Fútbol Cotevista y contar esta magnífica oferta. De acuerdo.